No puedes fingir No olvidarás tu nombre, tu voz No olvidarás cuál es tu temor No olvidarás para concluir Que la vida es algo más que aún recuerda para ti Verás el cielo al revés Estrellas caen Creerás que llega tu fin No te va a esperar No olvidarás tu nombre, tu voz No olvidarás cuál es tu temor No olvidarás para concluir Que la vida es algo más que un recuerdo para ti Serás agua, serás tierra, serás fuego, serás aire, serás engravido y mortal Eterio y sustancia Rotunda parte tú Serás alguien Serás agua, serás tierra, serás Fuego serás Fuego serás Fuego serás Fuego serás Aire serás Engravido y mortal Eterio y mortal Eterio y sustancia Eterio y sustancia Eterio y sustancia Rotundamente tú Serás alguien Serás En menos En menos Y Y Gracias por ver el video.